Evo Morales denuncia guerra sucia en su contra. El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a la oposición de impulsar una guerra sucia en su contra a poco más de dos meses del referéndum constitucional del 21 de febrero próximo. Morales calificó de infamia algunas declaraciones de grupos opositores que afirman que toda su familia ocupa cargos en el gobierno. Eso no es cierto, mi hermana está en el hospital bajo la cooperación de los hermanos cubanos y mi hermano Hugo. Yo les aseguro que mis hermanos no se meten en política. Acá no se trata de familias para administrar el Estado, remarcó el mandatario boliviano. Sin embargo, dijo, eso sí se vio en muchos de los gobiernos que me antecedieron, que eran administrados por yernos, hermanos o hijos que por demás se consideraban dueños del palacio de gobierno. Las declaraciones del mandatario se producen días después que el disidente oficialista Filiberto Escalante afirmara que el presidente Morales incurre en nepotismo porque tiene a familiares acaparando cargos en entidades públicas, tales como yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. En esa línea, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia catalogó de malas lenguas a quienes lo acusan de nepotismo sin fundamento, al igual que en años anteriores en los que la derecha nacional e internacional lo tildaban de narcotraficante, asesino y terrorista. Hemos escuchado tantas acusaciones en los últimos días que solo cabe el calificativo de política y guerra sucia a lo que desarrolla la oposición, aunque a ciencia cierta, para mí no es sorpresa. Antes decían que yo era el Bin Laden andino, subrayó. No obstante los ataques, el presidente boliviano agradeció el apoyo incondicional del pueblo boliviano, que, a su entender, es una revolución transformadora. ¡Gracias!